La Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas, ASPAIM, y el Real Patronato para la Discapacidad, organizarán un año más el Campamento Inclusivo de Verano. En su 19ª edición este evento contará con 60 participantes, todos de 6 a 17 años y la mitad de ellos con movilidad reducida. Tendrá lugar en el Espacio Natural del Bosque de los Sueños, dentro de la localidad berciana de Cubillos del Sil. El Bosque de los Sueños ha conseguido que una frase bonita sea una realidad. Los sueños son sueños, pero hay que intentar transformarlos en realidad. Y aquí han participado todos, han participado los responsables de ASPAIM, han participado los responsables municipales de Cubillos del Sil, han participado los voluntarios y hoy es un día que además creo que tenemos que dedicárselo a Fernando Díaz, está muy claro, él representa desgraciadamente a título póstumo a los voluntarios. El Campamento tendrá lugar entre los días 2 y 14 de agosto y todas sus actividades estarán relacionadas con la temática elegida para esta edición, el viaje en el tiempo. Para esta edición el Campamento contará con la participación de 40 voluntarios procedentes de toda España, 3 profesionales titulados con amplia experiencia en el desarrollo de las actividades y 5 responsables del Bosque de los Sueños. Todo ello con el fin de atender las necesidades específicas de los niños. Piscina, karting, fiestas, música, todas las actividades lúdico-educativas del Campamento ASPAIM cuentan con instalaciones accesibles y totalmente adaptadas para el acceso de sillas de ruedas. Todo un ejemplo de derecho al ocio y a la participación social. Este campamento creo que significa lo que tiene que ser una convivencia plenamente normalizada. Los niños y las niñas tienen distintas capacidades, pero igual que todos hemos aprendido en un campamento a socializarnos, a trabajar en equipo, a ver cómo es el otro, a ponernos en el lugar del otro, en este campamento se hace realidad. Hasta ahora más de mil niños y niñas han participado en los campamentos estivales de ASPAIM, todos ellos con algo en común, muy capaces de disfrutar de la experiencia. Gracias. 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 Gracias.